Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos en esta edición. Les saluda Giselle Tejeda. Y arrancamos de inmediato con las informaciones. Esta tarde reaccionaron los abogados de los jóvenes baleados por agentes del Alguacil del Condado Ceola. Si recuerdan, frente a una tienda de Target en Kissimmee hace casi dos semanas. Autoridades dicen que los vigilaron mientras se robaban una pizza y tarjetas de Pokémon antes de intentar detenerlos, cuyo resultado fue la muerte de Jaden Baez y otros dos jóvenes heridos. Emilio Ramos habló con los abogados y está en vivo desde Orlando. Emilio, te pregunto primero, de esa tercera víctima, ¿qué te dijeron? Adelante.